Soy Héctor Cabrera Fuentes, decidí hacer investigación porque leí el libro de Cazadores de Microbios cuando estudiaba la secundaria y siempre soñé en volverme un científico como el de esa época. Pues yo soy José González, al igual que Héctor, la investigación es algo que traigo desde niño, desde muy chiquito siempre quise ser científico y hoy en día siento que la investigación de mi marido es una manera de regresar de México todo lo que me ha dado.